Yo la conocí bailando y por su cara pude ver que entre los dos hay química y una atracción física Y él le pongo a sota y ella baila lento Hace un movimiento sexy bien violento Siente el bajo y empieza a mover su cuerpo No le pare la música porque si no se escucha el boom La nena no baila, si no se escucha el tempo Ella a mí se mueve, yo tengo boom boom pa' ti Tú tienes boom boom pa' mí Yo quiero que me de tu boom boom, tu boom boom mami Si no se escucha el boom boom, la nena no baila Si no se escucha el tempo, ella a mí se mueve Yo tengo boom boom pa' ti Tú tienes boom boom pa' mí Yo quiero que me de tu boom boom, tu boom boom mami Ella escucha el tempo, la automática se prende Me gustan las calles porque son los que la enciende Siente que es una yale, eso comenta la gente Pero no le importa porque ella es independiente Ella le gusta irse a beber Su canción favorita es Candy de Plan B Tiene un movimiento que a cualquiera mata Y como dice arte, ella tremenda saca Y siempre está pendiente al paranduleo Se va todos los domingos de chinchorreo Hay muchos que le tiran pero dudo que pueda Las lloran a mi nena y es linda le queda Y siempre está pendiente al paranduleo Se va todos los domingos de chinchorreo Y ahora sabe rico cuando en el banque arranque Dice para un matate, en el remix con plan Si no se escucha el boom boom la nena no baila Si no se escucha el tempo, ella ni se mueve Yo tengo boom boom pa' ti, tú tienes boom boom pa' mí Yo quiero que me de tu boom boom, tu boom boom mami Si no se escucha el boom boom la nena no baila Si no se escucha el tempo, ella ni se mueve Yo tengo boom boom pa' ti, tú tienes boom boom pa' mí Yo quiero que me de tu boom boom pa' mí Ella tiene un boom boom gigantesco No bebe refrescos, está solida y yo su berrito lo obedezco Ella me dice sit down, pone un disco de Chris Brown Le molesta que le suene en underground La calle es tuya, la cama es mía Yo le pago la renta y toda la cirugía Dice no new friends, baby no tiene licencia Pero frontean su Mercedes Benz a gangsta Todas quieren ser igual que ella y no le sale Ella es fina, pero sabe trastear los metal en mi flaca La 380 bajo en la butaca La saca, chambea y suene boom, saca la ca Otra en la lista que me suba la pista Mueca solo estoy clavando a gatas de revista Ella no insista, seguimos dándole en el blanco Matando en el fruto remix con Francia Hoy no estoy pa' nadie Solo estoy pa' ti No quiero con nadie Solo te quiero a ti Ella no está pa' nadie Solo me quiere a mí No quiere con nadie Solo me quiere a mí Ella quiere castigo Quiere candela Quiere que llame de la noche entera Tiene contores dentro de la cartera Es bien grosera Y como dijo Confucio A que mujer no le gusta que le hable el sucio Checho ni con puto Me tiene bruto Ahora soy Adán y quiero comer de tus frutos Y como la serpiente astuto Primero te siento y después deje Me pide guardeque Porque el novio la dejó en el eje Puedes pescar lo imposible que contigo no vuelque Si quiere nos vamos para la casa en vieja Limpiaste un chelga y si se moja llama que lo aceche Si no se escucha el bumbum la nena no baila Si no se escucha el bumbum ella ni se mueve Yo tengo bumbum pa' ti Tú tienes bumbum pa' mí Yo quiero beber de tu bumbum tu bumbum mami Si no se escucha el bumbum la nena no baila Si no se escucha el bumbum ella ni se mueve Yo tengo bumbum pa' ti Tú tienes bumbum pa' mí Yo quiero beber de tu bumbum tu bumbum mami Sin te escucha el bumbum no baila No bailes de tu bumbum no baila Vendel You got so good Killing up From Studios